Toda la tradición gastronómica del Huila, donde Chucho, la parrilla original, el mejor y más cercano restaurante campestre, Kilómetro 2, Vía Neiva, Palermo. Pégase la rodadita. La actividad ilícita fue denunciada por un laboratorio farmacéutico que alertó sobre la venta de diferentes ciudades del país de productos en malas condiciones y que no tenían las características originales de los tratamientos para enfermedades crónicas. En el proceso se constató que la organización delincuencial presuntamente obtenían los medicamentos vencidos o deteriorados. Les alteraban los registros de fabricación y fechas de vencimiento para después distribuirlos a menor precio o reingresarlos al sistema de salud. Los bienes cobijados con medidas cautelares están ubicados en Armenia, Quindío, Medellín, Antioquia, Barranquilla, Atlántico y Bogotá y su valor se calcula en cerca de 1.880 millones de pesos. Tras la aceptación de cargos por parte de siete soldados del Ejército Nacional por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado de la comunidad indígena Embera, un juez de apatía Rizaralda condenó a seis de ellos a una pena de 16 años de prisión y a uno más como cómplice a ocho años de cárcel. Los uniformados permanecen privados de la libertad desde junio del año 2020 cuando fueron capturados en Pereira. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a John Nicolás Morales Posada como presunto responsable del delito de feminicidio agravado hecho ocurrido en Caldas contra su esposa Paola Andrea Salazar Zapata. Tras cuatro años de investigación del CTI de la Fiscalía se estableció que la mujer no murió por suicidio al ingerir 20 pastillas relajantes, sino que presuntamente su esposo la habría asfixiado mientras dormía por el efecto de este medicamento que él le habría hecho tomar. Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios entregados por la Fiscalía General de la Nación, el indiciado aceptó su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado. Por su parte, un juez lo cobijo con medida de detención intramural en una cárcel de máxima seguridad. Informo para Ondopita, Lorena Casanova. Informo para Ondopita, Lorena Casanova.